Música La temática es arte, arte ok muchachos Ok, dale mundano Ok, última, tenemos temática arte Sale mundano, ¿sí? Cuatro por cuatro, tres salidas Ya se sabe, todos, todos, todos Sube su mano, sube su mano, dale, dale Sube su mano, dale, dale Y se lo damos en tres, dos, uno Hijo de puta, le voy a tener lo que es, no es arte Lo que se comparte, yo te mando, hijo de puta, para amarte También te hecha un blanquito, blanquito es un delito Para y huertas, también yo te alejo como un grito Y al arte, yo lo reparto, un arte insano Artesano de este hardcore, en el arte también hay los contactos Pero si te metes un queso, tu cara ya se vuelve arte abstracto Yo, lo mío siempre se deforma en el parque Pongo una bomba, eres un descarte Eres un gilazo y en mi trazo Soy Picasso, es una obra de arte Cuando hablan de arte, que eso no nos viene en arte No sé qué chucha me habla, qué hijo de puta No hay palabras, ni siquiera clavas, pero hay ganso Lo cuyo no es arte, a la fila, blanquito, tú estás de manco No estoy de manso, hago arte con cuerpos muertos Pues si fuera Charles Manson, en un arte avanzo No descalzo porque Blancio pinta Con las manos manchadas, pero la conciencia limpia Yo en el formato creo que es tóxico Yo te maltrato, yo soy el próximo Y es que mejor vocaliza, yo amo la moda lisa Soy como un retrato histórico Apagate que tú todo eres histórico, tú eres melancólico A la firme tú ya estás cagado A la firme mira, en esto no te asombre Me toco en cosa un blanquito y con un game Que sea la pega de hombre La psicodelia siempre estuvo en la pista Por eso he sido tan trippy, el arte de este freestyle Pero no me interesa ver el mundo a la vista Me di cuenta que esta realidad es surrealista Ya, la que va a entrar en el rap Te voy a matar, para mí tú eres todo un hippie Porque yo hago un cuadrado, pero en mi cuadra me salgo de cuadro y hago un graffiti ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Fuertes los aplausos! ¡Este es Sonic! Pasan dos chicos, pasan dos Son... Dicen que Diego quiere dar rep Ok, temática arte jurado Pasan dos Diego, pasan dos A la cuenta de tres, dos, uno Ok, pasa Blackstone, pasa Arles